Este lunes 21 de enero, el cantante Melendi cumple 40 flamantes inviernos. De estas cuatro décadas, el obetense ya lleva casi la mitad poniendo banda sonora a la vida de toda España y parte de Latinoamérica, tierra que tiene conquistada y a la que volverá con su gira de conciertos Mi Cubo de Rubik Tour esta primavera. Ramón, que es como en realidad se llama, deja atrás su versión rebelde, cierra los capítulos de su época más disparatada y se centra en su música y en sus cuatro hijos. No solo eso, sino que Melendi clausura un año que empezó con bastante controversia. Sin lugar a dudas, la entrada a sus 40 será completamente diferente a la de sus 39. Hace justo un año, el artista se presentaba ante su público con un nuevo álbum y un nuevo look acostumbra a cambiar de estilo en cada disco, pero lo que más llamó la atención fue su tremenda bajada de peso. Ver esta publicación en Instagram mirando cómo trabaja el equipo de Arroba Sale el Sol TV que Grandes Personas una publicación compartida de Melendi Oficial Arroba barra baja Melendi Oficial barra baja El 24 de agosto, 2017 a las 9 y 16 de la mañana PDT Los cambios no son algo extraño en Melendi, pues tiene muy acostumbrados a sus fans a sus continuas transformaciones en cuanto a peinados, estilo en su vestimenta e incluso en la evolución de su música. No obstante, en esta ocasión la metamorfosis era una cuestión de peso por lo que alertó a su legión de seguidores. La preocupación quedó patente en las redes sociales, donde manifestaron su inquietud por saber qué pasaba con el autor de destino o casualidad. Sus brazos tatuados parecían debilitados y su rostro presentaba demasiado marcados los pómulos y la mandíbula. Pese a que nunca ha hablado a este respecto, lo cierto es que de un tiempo a esta parte Melendi ha optado por cuidarse físicamente y llevar una vida más ordenada. Pocos sabían que su cambio no solo era físico sino también mental. En declaraciones a El Español, Melendi confesó que Intenté cambiar la realidad, llegaba después de salir de fiesta, me miraba en un espejo y decía llorando mi muero, nunca más lo voy a hacer, pero sin herramientas. Al final, el inconsciente te vuelve a llevar al mismo lugar. Melendi en la intimidad, pareja y padre de cuatro hijos en su parcela más íntima, el cantautor comparte su vida con la argentina Julia Nakamatsu, 27. Junto a ella, se convertirá en padre por cuarta vez, el segundo para ella. Melendi tiene tres hijos más. Carlota, 13, fruto de su relación con Miriam Martínez, Marco, nacido de su historia de amor con la cantante Damari Shabab, Dama, y Lola, la pequeña de casi tres años que tuvo con Julia en febrero de 2016. Ver esta publicación en Instagram, un buen concierto para terminar el año risa una publicación compartida de aquí y ahora chispas, arroba Yuliana Kamatsu, el 28 de diciembre, 2018 a las 4 y 7 de la madrugada, PST el pasado mes de agosto, el autor de Edeja la que baile confesó voz en grito que iba a ser padre por cuarta vez. La sorpresa llegaba en pleno concierto en el Festival Starlight de Marbella donde también expresó su amor por Julia, la mujer que lo acompaña en todo momento desde hace casi cinco años. Julia se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y con los mismos nervios que en su primero, espera, ansiosa la llegada de su hija. Una niña a la que pondrán de nombre Abril por elección expresa de la madre. En declaraciones recientes, Melendi afirmaba que, este nombre es un nombre que a Julia le ha gustado desde, chiquita. Le gustaría que su hija se llama Abril, entonces, Abril, más información, Verdelis, ya te queda menos para el séptimo y para el equipo de fútbol. ¡Gracias!